¡Hola! ¿Pero cómo el camisón? No, 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 los pies... ¡Negro! No, no, es que se me da la mente sin seguir. Pero lo que pasa es que yo... Buenas noches. Buenas noches. ¿Todavía platicando? Tenían mucho que contarse, por lo que ves. Aunque nos hablemos a diario, siempre tenemos que platicar. Pensé que mi esposa estaría con ustedes. No, tu esposa está arriba. ¿Avisarle que ya regresé? No, no, pero no la busques en tu recámara. Y búscala en la de Rogelio. Hace mucho rato que está con él. Entonces, me darás tiempo, Norma. Bolet, no puedo negarme a darle ese consuelo. Le prometo seguir teniendo paciencia con Pablo. Gracias una vez más, Norma. Gracias. Hija mía. Parece que Rosa ha hecho muy buenas migas con tu hermano. Lo que a mí en particular me alegra mucho. Porque el pobrecito Rogelio, tan encerrado en sí mismo, necesita alguien que lo alegre un poco, ¿no? Y la verdad que tu esposa, pobrecita, es un poco vulgar y sin clase. Pero es tan chistosa. Sí. Ayer le llevó el desayuno, Rogelio. ¿Por qué le llevó el desayuno? ¿Te molesta? Creí que hay suficientes sirvientes en esta casa como para que mi esposa tenga que servirlo. Ay, pero no tomes las cosas como no son. No estamos tratando a tu esposa como una sirvienta más. Le hizo un favor a Leopoldina. Cuando subía a llevarle el desayuno a nuestro hermano, Leopoldina sintió un mareo y Rosa amablemente se ofreció a llevarlo a ella. Ay, y no sabes cuánto le he dado gracias a Dios. Porque aunque te parezca mentira, hasta hizo reír a Rogelio, el que jamás se ríe. ¿Tanto así? ¿No sabía? Ten cuidado, Ricardo. ¿Cuidado? ¿Por qué? Dejas mucho rato sola la salvajita y Rogelio necesitado como está de cariño y comprensión, pues... a lo mejor terminan enamorándose los dos. Por Dios, Ricardo. Qué cara has puesto. Parece que te hubieran herido mis palabras. Por favor. No me vas a salir con que te has enamorado de la salvaje. Oiga, señor. ¿Qué se le ofrece? Quiero ver a Rosita. ¿Es usted su amigo? Bueno, sí, nos conocemos. No creo que pueda tenerlo ahora, la señora. ¿Señora? Señora. ¿No sabe que se ha casado? Es la esposa del joven Ricardo, uno de los dueños de esta casa. Entonces es verdad. Bueno, yo sabía. Rosa me dijo, pero... no lo podía creer. Déjeme ver si puede venir. Porque ya su esposo llegó. No, no, no. No le diga nada. Volveré mejor otro día. Hasta luego y... ¡Gracias! Sí está casado. Bueno. O sea, y mañana vuelvo para que sigamos platicando, ¿sale? No. 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 Gracias por qué, hombre. No me alegras la vida con tu plática. La mañana. No te preocupes, eh. Si es de la nena viene con intenciones de volarme el marido, va a saber cómo lo va a poner. Le voy a dar hasta por debajo de la lengua, hijo. He checando el lato, ¿eh? ¡Ay, nos vemos! ¡Ay! ¡Hola! ¿Ya regresaste? ¿Qué hacías en la recámara de mi hermano? ¿Cómo que qué? Estaba platicando con él. ¿Y de cuándo acá? Pues desde ayer porque le subí el desayuno. ¿Sabes que Leopoldina de repente se puso... Sí, ya sé, ya sé. Ya me dijo Dulcina. Ah, ¿no me hagas un beso? No, mañana te fuiste sin darme un aire. Corré a buscarte y ya te habías ido. No te acasé. ¿Cómo te llevas con mi hermano? ¿Con tu hermano? A todas. Echabas unas platicadas larguísimas. ¿Sabes? Yo pensé que era pesado, que era malo, pero... No, hombre, eres simpático y es más bueno que el pan. ¿Sabes qué es lo que pasa? O sea, pobrecitos, con eso de las piernas, pues no sé, está así como triste. ¿Se quejó? No, no, ¿cómo crees? Si ni me habla de eso. Cuando yo le toqué el punto, pues así como que se molestó. ¿Sabes lo que me acaba de decir? Me dijo que me daba las gracias porque yo le alegraba la vida con la plática. ¿Y eso te agrada? Ay, pues, ¿cómo no, hombre? ¿A quién no? ¿No? ¿Qué pasa, Rosa? ¿Te gusta mi hermano? ¿Tu hermano? No, mi gole. Me cae re bien. ¿Lo quieres? Ay, no seas exagerado, hombre, si todo es muy pronto. ¿No sabes? No, si yo siento como que le estoy empezando a temerle ahí. ¿Como a mí? Como a ti. A ti te adoro. A lo mejor pronto te cansas de mí. No, sí, ¿cómo no? Si sabes muy bien que no. Si me canso de ti, me quedo sola. Porque el único hombre que... Pues que me interese, que quiero, eres tú. ¿Qué? Tú sabes, creo que yo también te quiero ya. ¿Ya? ¿Por qué antes no me querías? Bueno, quiero decir que te quiero más. No. Y me he dado cuenta. ¿Y por qué? Porque por primera vez en mi vida he sentido celos. Celos estúpidos. Casi sin fundamento, pero los he sentido. Creo que empezamos bien con Ricardo. ¿Vieron cómo se puso? Primero se puso rojo y después palideció de la rabia. No le gustó nada lo que le dijiste de Rogelio y de la salvaje. Lenila, ¿no crees que vas muy a prisa? Ay, por supuesto que no. En estos casos no se puede tener mucho tiempo. Vine a ayudarlas a sacar esa salvaje de esta casa. Tres manos a la obra y cuanto antes. Ricardo se le molestó mucho. Yo diría que hasta sintió celos. No lo duden. Quizás sin quererlo se haya enamorado de la salvaje. Enamorarse de una mujer así. Ay, por favor, Leonel, es absurdo. No vale nada. Es una corriente sin educación, sin conversación. ¿Puede tener sus secretitos en la intimidad? Claro, esto complicaría un poco las cosas porque a Ricardo le costaría más decepcionarse de ella y decidirse a dejarla. Tenemos que estar preparadas para luchar contra todo y con todas las armas. Tú ya empezaste hoy y mañana apretaré aún más. Mañana será mi primer día en esta casa. Un día menos para ella. Saldrá de aquí muy pronto y Ricardo no tendrá más remedio que divorciarse de ella. Vaya, ¿y ese cambio? Pues me desperté con ganas de verme bonita y limpia. Ay, dormí tan bien y soñé tantas cosas bonitas. Imagínate. Es que se me quedó aquí grabado todo lo que me dijiste que habías tenido celos. Y entonces, de verdad, en el sueño vi que estabas peleando con un chavo. Tú le caías a tronfones y salías canción. Oye, ay, guate, no quiero ver a mi manina hoy porque ayer no fui. Ya sabes que puedes ir cuando quieras, pero procuro estar de regreso al mediodía. Clarines. Bueno, ya está bien. Oye, ¿no viste la huéspeda? Ah, ¿Leonela? Sí, desde ayer. ¿Qué comandación no me dijiste nada? Pues no le da importancia, ni me acordé. ¿Y cómo te cae ella, eh? Pues, es una amiga de la familia. A mí no me cae bien, porque... No sé, pero... Ni siquiera que va a estar aquí quiere que yo se aparezca así como una hermana. No le vais a hacer ninguna grosería, ¿eh? No, pues si no me da motivo, ¿no? No creo que te lo dé. Bueno. Hasta el mediodía. Adiós, mi amor. Bueno, mejor te acompaño. Buenos días. ¿Cómo estás, Rosal? Bien, ¿y usted? Háblame de tú, recuerda lo que dijimos. ¿Ya te vas, Ricardo? Sí, regreso a mediodía. Hoy es mi primer día en esta casa. Espero que coman con nosotras. Los dos, ¿eh? No te preocupes por tus modales, Rosa. Hoy estamos en confianza, porque soy como de la familia. ¿Contamos con ustedes? Sí, Leónela. Con más razón regresa más temprano de casa de Tomás, mi amor. Sí, Ricardo. ¿Por qué no me dejas allá, eh? Está bien, te llevo. Hasta luego, Leónela. Gracias. Gracias. Gracias.